Un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida, mi primer amor. Pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy. No, no, no. Un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida, mi primer amor. Pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy. Tan solo en la vida, que mejor me voy. Que mejor me voy.